Como injusta, así cataloga el economista Luis Murillo la reforma a la Ley de Estabilidad Energética Ley 554, que consiste en otorgarle el poder a la distribuidora de energía eléctrica de Norte de Sur en embargar y judicializar a los usuarios de autores. Creo que es un elemento asimétrico injusto en primer lugar, porque va a judicializar a las personas sin antes terminar todo el proceso administrativo, agotando la vía administrativa. Yo miro aquí dos fallas fundamentales que a mí me gustaría de que fueran un poco más justas. A ver, si le van a dar a esta empresa la posibilidad de judicializar a las personas, también les deberían de exigir a doentes que prácticamente resuelvan lo que tendrían que resolver. Uno es el caso de Norte de Sur. Cuando alguien tiene un reclamo y va, prácticamente lo que los atiende son los analistas y no tiene acceso, por ejemplo, al gerente o la gerente de la sucursal. El economista agregó que esto vendrá a afectar a gran parte de la población nicaragüense, porque las familias se enfrentan graves problemas económicos ante el desempleo. Entonces a mí me parece injusto y me parece una situación parcialmente focalizada sobre todo, digamos, a la gran empresa, en donde le está dando la oportunidad de afectar a la mayor parte de la población, pero no le está dando la oportunidad a la población que se defienda con el ente que te está prestando el servicio y con el ente regulador. Por otro lado, creo que esto va a generar un problema social bastante fuerte, porque recordemos que la mayor parte de la población tiene problemas después de la crisis, problemas económicos, desempleo, una contracción del consumo que es bastante fuerte, más del 30%. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional envió este pasado lunes a la Comisión de Infraestructura la propuesta de reforma a la Ley 554 para su análisis y consulta con diversos sectores. Noticias 12, Teresa Reyes.